Por el caso de tu abuelita, ¿tú cuidarías a tu abuelita de 103 años en tu casa o la tendrías en un asilo? Ay claro no, en mi casa, porque está muy grande y ancianita y longevita, es un alma muy frágil, una personita de cristal, una plumita en el viento, claro no, no, eso desde el primer, nunca debía haber estado en ningún asilo. De hecho hay escaras en su cuerpo nunca, justamente no se han visto las fotografías heridas, donde se ven muy profundas, lastimaduras de una mala atención, muy mal, muy incorrecto, si preguntan mi opinión, ¿están preguntando mi opinión? Si, porque luego la gente nos diga por ahí, ay esta pinche vieja, ¿por qué se meten todo lo que no le importa? No, me estoy, pero me están preguntando. ¿Qué opinas, mi Urca? Opino que son bien culeras por tenerla encerrada ahí, teniendo tanto billete, pinche viejas ojetes, a las viejitas, ancianitas, tan menudita, contesta ahí que debe ser mi Romy. Mira las heridas, mi Urca. Oh, Virgen de la Guadalupana Santísima, qué cosa tan horrible en mi vida. Eso tiene la boleta de Laura. Salió eso en la televisión. Sí, Laura lo subió, Laura lo subió. Laura Zapata subió, pero cómo la está denunciando, ella está denunciando el maltrato que hubo en ese asilo. Pero por qué? Él se hizo una denuncia ante la fiscalía para que sepan que en este asilo no la cuidaban a pesar de que ella pagaba. Ay, no, pero qué cosa tan horrible. Y pagaban más de 100 mil pesos, mi Urca. ¿Al mes? Sí. Talía pagaba eso. ¿Talía? Talía. No, y por qué no se la llevó mejor para su casa. Ya se la llevó ayer, por ejemplo. Coño, pero ya va toda calcomía. Lo que viste ahorita tiene nueve. No, no, eso es muy mal, perdón, no estoy criticando a nadie, pero eso es muy mal. No tenía que llegar a ese nivel de llagas en su pobrecito cuerpo la señora para que se la llevaran por... Puta madre, ya menos, ya, ya mero se consume. Tuvo que llegar a este nivel la señora para que se la llevaran para la... Para el mundo de la abundancia y de la riqueza y de la comodidad. No, no mames. Perdón. Yo soy fan de tal y todo lo dice, seguiré siendo, pero ahí sí la cagaste, güey. Laura nunca supo nada, ¿qué es lo que dice ella? ¿Eh? Laura nunca supo nada. Hasta como a su cumpleaños se enteró. Pero háblame de una sola, amigo, porque mira, yo tengo 53 años y el Alzheimer luego me pega. Entonces, o Laura o Thalía, ¿cómo está el peor? ¿Quién se la llevó para su casa? Laura. ¿A quién? Pero con el apoyo de Thalía, porque ya le pusieron 3. La señora... Le están echando las pelotitas. La señora ya tenía casi 3 años. Ah, Laura se la llevó para su casa y Thalía puso el billete. Exacto. Ahora sí entiendo. Thalía pagaba el asilo y otra. Thalía pagaba el asilo. ¿Qué opinión te merece, Nielka? ¿Qué mensaje le mandas a Thalía? Mami, llévatela para tu casa porque Laura le va a sacar... Le va a seguir sacando billetes, mi amor. Mejor llévate a la abuelita para tu casa para que la cuide, mi amor. A lo mejor no puede viajar porque está muy débil. A Miami, que es donde vive Thalía. No, no me siento atrasando. Pero no ves de repente... No, es que esa ancianita ya necesita una atención demasiado personalizada. Y más que una enfermera. Al lado. Ella necesita amor. Necesita abrazos. Necesita... Susurros. Oye, culero. ¿Qué no ves que estamos trabajando, pendejo? Ya pasaste, no te hagas idiota. Sácate a la verga. ¿Qué crees que ese amor no se lo puede? Una se la perdonamos, pero aquí también estamos trabajando la prensa. Sí, para que luego vengan los de allá y dicen... Mandó a la chingada al tipo que estaba sanitizando. No, ya había pasado. Que no seas pendejo para llamar la atención. Oye, mamá, ni un... Cuando terminé no vuelve a pasar culero. Niurka, volviendo al tema de Laura. ¿Crees que entonces Laura no le puede dar ese amor que tú dices? No, ella no es cariñosa. Sí, de amor y abrazo y así. Y así, y decirle susurros amorosos al oído. Y que en los últimos días de la señora sean colmados de amor, de amor, de verdad, amor. No, Laura, no saque eso, mío. Eso tal y así, tal y así puede darle amor. Ayer se dio una noticia de un actor que violó a su hija de 14 años, Ricardo Crespo. Y como mamá me gustaría... ¡Ay, cómo está el chisme! Necesito venir más elegido. Y como mamá me gustaría preguntarte... No mames, se violó a la hija y eso de dónde salió, pero espérate. Ya está en la fiscalía. Sí, pero... No, pero vamos por partes. ¿Se la violó recientemente o se la violó hace 10 años? En diciembre, en diciembre. Ah, este diciembre. Ah, entonces eso sí tiene ahí el semen. O sea, las pruebas, caballero, las pruebas. ¿Se puede hacer una prueba de esas para que tenga pruebas? ¿Periciales médicas? Periciales para que tenga, este... ¿Cómo se dice? Los residuos. Gracias, mi amor, porque me dio... A este edad uno se pendeja. Este... Este... ¿Lo conoces? Y esta es la niña. Virgen de la Guadalupana Santísima. No, pues ya se lo llevó la chingada. Eso sí es una denuncia a tiempo, como debe de ser. Yo felicito a la mamá o a la familia, a la mamá, a la niña, a la chica. O sea, los felicito porque a tiempo hace la denuncia como debe de ser. Así. Que se lo lleve la chingada al cabrón por haber hecho eso. Pero a tiempo. Oye, y en prisión... No, 16 años después, mamá. Y en prisión dicen que pagan con la misma moneda. Ah, sí, yo... Eso me da mucho gusto. Pero a lo mejor le gusta. Y va a ser premio, puta madre. Pero estás en contra, evidentemente, de estas situaciones que se han... Claro, ¿cómo no voy a estar en contra? Es algo terrible y enfermizo, definitivamente. Y ojalá que la mamá, obviamente, haya estado trucha ahí. Porque a veces también hay mamás que se pendejan, ¿verdad? Y por eso pasa eso con las hijas. Pero ojalá que no haya sido el caso. Ojalá haya sido un momento de... De, no sé, de una grieta a la oportunidad que tuvo el señor. O sea, es muy feo. Es muy feo, pero qué bueno que esos... Ellos sí denunciaron a tiempo. Muchas felicidades. Porque hay que felicitar también cuando las cosas se hacen bien hechas. Mamá, mi hijo con todo respeto. Eso de denunciar 16 años después, no, mamá. Mamá, mi hijo con todo respeto.